Paranormal Paranormal Amigo O conocido Otra vez Me llamó por mi nombre Horas antes de morir Mi mamá Que estaba internada Yo estaba en mi casa Bleida González cuenta Yo tuve una experiencia con mi mamá Yo me había ido con una prima A otro estado A vivir con ella Y estando yo meciéndome En una hamaca yo estaba con mis ojos muy abiertos y se me reflejó mi mamá en una urna y puesto su vestido de matrimonio. Se me salieron las lágrimas y al cabo como de tres horas me avisan y cuando llegué la vi igualita, así porque le habían quitado el vestido y se lo habían puesto doblado en sus pies. Dilimar Bustillo Cuenta Hace 28 años murió la hermana pequeña de mi mamá, a quien yo amaba porque me crió. Su muerte me impactó mucho, más que quizás yo hubiera muerto en ese viaje porque yo me iba con ella, pero a última hora decidió que viajara con la abuela, al día siguiente. Lo cierto es que a los días después de su muerte la vi. Claro era su silueta cuando se me presentó, mas no se distinguía su cara e hizo el recorrido por toda la casa de mi abuela, imagino que recogiendo sus pasos. María Elena Travatoni Cuenta Mi papá nunca se despidió, murió en terapia, pero lo tengo al lado cada vez que no sé qué hacer y de alguna manera me trae la idea.